Acaba de llegar un paquetito que les voy a mostrar. Mirá, no lo puedo abrir. Son unos peluchitos que van acá arriba de la cámara, en la parte del audio, para ver si mejora el audio cuando estoy filmando en el exterior, hay viento, en la playa, lo que sea. Así que nada, me hace ilusión, los voy a probar, los compré eso por Amazon a nada, pero voy a ver si mejora la calidad del audio, así que los probaremos juntos. Bueno, voy a hacer una prueba, estoy con el ventilador de frente, y encima estoy viendo la historia sin fin de fondo. Y esta es la cámara así como así, y ahora le voy a poner estos peluchitos, a ver si cambia en algo el sonido. Ok, misma escena, con el ventilador de atrás, o sea, delante mío, atrás de ustedes, la tele acá al lado, y con los peluchitos puestos, así que espero que el sonido mejore en algo, yo no lo sé, así que esto lo voy a saber recién cuando lo edite, lo escuche, pero me gustaría saber ustedes qué opinan, me lo pueden dejar en los comentarios. Y les voy a mostrar cómo queda mi cámara con los peluchitos, que es muy graciosa, es como que tiene dos cuernitos. Ahí, ¿cómo hago? Esperen, ahí, ¿ven? Los peluchitos estos, o sea, es literalmente una boludez, pero esto dicen que mejora mucho el sonido. Así que, pues nada, algo que les quería comentar, que la semana que viene voy a hacer el caje de mi licencia de conducir, así que estoy haciendo todos los trámites que me faltan, los voy a poner así. Y hoy me fui a hacer el fotocarnet que necesito, divina, salí. Ahí. Y, bueno, la semana que viene eso, me voy al médico a hacerme el psicotécnico, y ya dentro de dos semanas tengo la cita. Así que, bueno, les voy a ir contando también ese proceso. Si les interesa, después les voy a hacer como un video especial para todo lo que necesitan para hacer el canje. que por el momento bastante sencillo, pero, bueno, ya veremos si está todo bien, que esperemos que sí. ¡Hola, Luis! Bueno, los actualizo. Acabo de salir del centro médico a hacer un psicotécnico para, ya saben, el cáncer, la licencia de conducir. Me lo hice en este lugar que se llama Condum Medic, que es uno de los centros como registrados por la DGT, por este organismo de conducción, no sé, de tráfico. Así que, nada, la verdad que es súper bien, súper rápido. Me costó 25 euros. O sea, había averiguado otros y estaban entre 30, uno me dijo 45, 30, 35, y uno me pidió 45, me parece un montón. Bueno, conseguí este que encima me quedaba cerca de casa por 25, así que súper bien. Me atendieron rapidísimo. Primero, una chica me hizo dos ejercicios de coordinación, tipo uno que pasa como un puntito, después hay un cuadrado, digamos, no lo ves, y tenés que apretar cuando crees que salió del otro lado el puntito, que eso también está en Argentina, así muy igual, y después otro que son dos carreteras, vos tenés tipo una manijita que va rotando y tenés tipo dos manijitas, una con cada mano, ¿no? Entonces tenés que ir regulando, que no van igual. O sea, las bolitas no van igual. Una se abre, la otra no sé qué, tenés que jornar. Eso me costó un poco más, pero la chica me dijo que igual que muy bien, o sea que me sorprendió. Y después me hicieron el test de vista, que estaba perfecto. El de sonido, yo creo que estoy un pelín sorda, pero estaba bien, así que guay. Y después, bueno, me hicieron unas preguntas, tipo, para ver si no estaba loca, y estaba todo bien. Un éxito. No tengo más que contarles. Ya me voy para casa, estoy acá con mi bici. Hace calor, pero bueno, como es temprano, se está un poco mejor. Y nada, eso, que me voy para casa, y que si hay algo más interesante en el día, les iré contando. Tengo un poco de hieleras, porque hace días que, no, tipo, no hay hielo en ningún lado, o sea, en ningún supermercado puede se notar hielo. Cosa que es una pijada, porque a ver, toda mi vida fui de las de que ponen el hielo en la cubetera y listo, y se congela y ya, y lo usás. Pero el tema es que, tipo, en Valencia, no, el tema es que en Valencia no se puede tomar agua de tipo, de la canilla por el tema de la cal. Entonces, es una pereza como agarrar la cubetera y cargarla. Ya es una pereza cargar botellas de agua con bidones grandes que compramos. Entonces, bueno, nada, eso. Estoy viendo, tipo, buscando las cubeteras, pero, no sé, o sea, tengo como un, o sea, soy muy fan de los cuchillos. O sea, tengo una obsesión. Me encantan. Como, me compraría todos. Y, tipo, cuando me mudé, una de las cosas que hice fue, tipo, comprar un buen cuchillo. No sé, me parece como muy esencial. Yo sé que es una volvés. Ay, qué linda es esta cubetera. Genial. Bueno. Vamos. Gente, les voy a mostrar un par de cosas que encontré, que no encontré en... en Buenos Aires. Miren esto. Es un postrecito de After 8. O sea, yo no sé si esto ahora está en Buenos Aires, pero me tienda mucho. O sea, puede estar muy bueno, puede ser una mierda. Y así, postrecitos. Eh, todo. Es que yo no soy muy al mundo postrecito, la verdad. Eh, como que amaba unos que eran así, tipo, de este estilo, que eran todos rositas. ¿Cuál es el final? Y... No sé. Ay, no sé. Al final voy a llevar este, porque me llama mucho la atención. Puede estar muy bueno, puede estar muy malo. Se los... Lo comentaremos luego. Ya pasamos a la zona... de la fruta. Me está tentando las uvitas, estas. Y estas también. No sé el precio. Creo que voy a llevar un par de uvas. ¿Qué dicen? Voy a proceder a probar el postrecito este que compramos el otro día. De After 8, mousse. El clásico de After 8 es, tipo, que amaba. Es como... Una galletita de chocolate con adentro menta. Está buenísima. No sé si esta mousse será de menta o qué. Bueno, no. Así es la pinta. La verdad que tampoco tiene mucha pinta. Por acá adentro. Pero, bueno. A ver, el chocolate parece durito como el del After 8. Y después, bueno, el resto es tipo mousse. Vamos a probar la mousse primero. Está bueno. Es... Es After 8. La mousse es tipo menta. Es como comerte en un After 8. O sea, me gusta más el After 8. Pero, eh... Está muy bien hecha esta versión también. Bueno, gente. Voy a terminar este video por acá. Me voy a terminar esta mousse de After 8 que está... Está muy bien. Del 1 al 5 le voy a dar un 4.50. O sea, en relación al After 8. ¿Por qué? Porque no es el After 8. O sea, no es el clásico de After 8 que encima está buenísimo ponerlo en la nevera. Eso lo ponés frío. A la noche, tuki, tuki. Está buenísimo. Pero bueno, sin más, los dejo por hoy en este video súper random que fue con una recopilación de muchísimas cosas. Gracias por estar del otro lado. Ya sabes que si te gustó este video y mi contenido me apoyás regalándome un like como es mis amigos suscribiéndote al canal en el botoncito de acá que es totalmente gratuito. Y si tenés muchas ganas me dejas un mensajito que me hace mucha ilusión. Te mando un beso y nos vemos en un próximo video. Bye.